Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Como siempre el gusto de saludarle a esta hora de la tarde a través de Super Channel 12 El canal de las noticias Acá en el norte de Coahuila En el municipio de Piedras Negras Gracias Gracias por acompañarnos Saludos Excelente Excelente tarde Estamos ya listos para compartir con ustedes Información que se genera en este municipio Así es Información que se genera en esta frontera de la República Mexicana En Piedras Negras La frontera consentida La frontera consentida De el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador Piedras Negras Así es Saludos Desde este rinconcito Donde inicia la patria Que es Piedras Negras Esta colindancia que tenemos Con nuestros vecinos El vecino país La vecina ciudad Que nos unen los puentes internacionales Así es Que nos unen Estos cruces internacionales El número uno Y el número dos Y el número tres Porque el puente ferroviario También es una comunicación Que tenemos constante Con la Unión Americana En este intercambio comercial También que se da Entre nuestro país Y allá En la Unión Americana Y que dicho sea de paso Pues ya lo comentó En su cuenta oficial de Twitter La misma Secretaría De Relaciones Exteriores A cargo de Marcelo Ebrard Casobón El tema de Que se extiende Se extiende Otro mes más Si se la van a llevar Hasta cuándo No sabemos Pero se extiende Un mes más El cruce Únicamente para Residentes Y ciudadanos No así Para turistas Usted todavía No va a poder pasar Se le extiende Un mes más Este asunto Así de fácil Ni modo Ni modo Son disposiciones De allá Y ya sabemos Ya me la sé Lo que usted va a decir Oye ¿Por qué no le cierran A los que vienen De acá para acá? Porque al final del día Al final del día Como dice el dicho La patria es primero Y son paisanos Son mexicanos Que tengan mucho tiempo Trabajando allá Que ya su estatus legal Haya ascendido A un rango más De residencia En aquel vecino país Es parte del procedimiento ¿No? Pero al final del día Son hermanos mexicanos Y no se les puede negar La entrada A su tierra A su país Lo marca La constitución política De los Estados Unidos Mexicanos Ni modo Así es que Esa es parte también De la noticia Que se da a conocer El día El día de hoy Precisamente Y que usted ya lo ve Plasmado En los espacios De Super Channel De Radio Zócalo Y de Periódico Zócalo Sobre todo En las plataformas digitales En las plataformas Digitales Usted ya lo puede apreciar Ahí también Y otra de las noticias También que Se ha Mencionado Bastante Bastante también Es el tema De la gasolina Señoras y señores Así es El tema De la gasolina Tanto de la roja Como la magna El tema Es del precio De estos combustibles Que Amanecen En la frontera A un precio De 12 pesos Con 99 centavos 12 pesos Con 99 centavos También La gasolina Y sigue Bajando Su precio Sigue bajando Algunos Lo Lo Mencionan Como un hecho Histórico Si Porque En anteriores Administraciones Lo único Que hacía Era subir 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 Y subir Y nada Que bajaba El precio Del combustible Y ahora Es totalmente Lo contrario Que algunos Lo aplauden Por el precio Del combustible Que hoy Lo vemos Y usted también Lo puede apreciar Cuando pasa Por un servicio De gasolinera Ahí lo tienen Plasmado El precio En sus espectaculares Que tienen ahí En las entradas Principales De las gasolineras En 12 pesos Con 99 centavos La roja Y así también La verde 12 pesos Con 99 centavos Mucha información Pero también El tema De lo terrenal Del diario Vivir De esta vida Cotidiana Que llevamos En esta hermosa Frontera De la República Mexicana También tenemos Información importante Información que usted Tiene a través Del centro De mensajes Pero que le parece Si antes de irnos A la información Saludamos con mucho gusto A la gente Que nos ve allá En la región De los cinco manantiales Allá en Nava En Allende En Zaragoza En Morelos Y por supuesto Villa Unión Coahuila Saludos a estos cinco municipios Que forman parte De esta región Del estado de Coahuila Que son Los cinco manantiales Saludamos también Por supuesto Al norte de Coahuila Allá en el municipio De Ciudad Acuña Saludos Acuña Saludos por supuesto A la gente Que vive en esta frontera En Piedras Negras Vámonos Vámonos del otro lado Del estudio Allá se encuentra Cintia Viaña Cintia nos tiene La información Completita Del pronóstico Del tiempo Y que también Más adelante Nos va a estar compartiendo Que pasa con las redes sociales Sobre todo en el Facebook En Pemex En Pemex encuentras La mejor gasolina Litros completos Y al mejor precio Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Muy buenas tardes A la audiencia Bienvenidos a su programa El reportero urbano Es un gusto Saludarlo a esta hora De la tarde Que por supuesto Nos acompañe Ya con nosotros En estos momentos Veinte grados La temperatura actual En la ciudad De Piedras Negras Para esta tarde A la hora del centro Se espera que el termómetro Incremente hasta marcar Veintisiete centígrados Como máxima La condición de cielo Mayormente despejado No hay nada De que preocuparse Durante el día de hoy Puede realizar Sus actividades Sin ningún problema Pero durante esta noche Para que usted cargue Su chaqueta Ya que se espera Una temperatura fría Alrededor de nueve centígrados La condición de cielo Totalmente despejado Viento soplando El noreste Con velocidades máximas De entre quince A veinte kilómetros Por hora Para el día de mañana Sábado Fin de semana Se espera que el termómetro Marque veintitrés centígrados Que de hecho Se esperan las temperaturas Máximas también Durante los próximos días Las cuales se mantengan Agradables Entre los diecisiete Veintitrés Y veintiún centígrados Durante toda la próxima semana Las mínimas Es donde hay que tener ojo Sobre todo Porque durante este Próximo domingo Familiar Ingresará otro sistema Frontal A la ciudad De Piedras Negras Y con ello Nuevamente Reforzará las temperaturas Mínimas Estas alrededor De un dígito De entre cuatro Cinco Y ocho centígrados Hasta este próximo Miércoles Mitad de semana Esto Le tendré los detalles Al día Para el día de mañana A la actualización Del pronóstico del tiempo Aquí en la ciudad De Piedras Negras Acompáñenme a conocer El termómetro El cual está marcando En la ciudad De Acuña Zaragoza Allí en Dinaba Temperaturas máximas De veintiséis Y veintisiete Centígrados Para esta tarde Se espera que Nuevamente Un descenso En la temperatura Mínima Marcando doce Y once Centígrados Durante esta noche Parte del sur Central de Texas También San Antonio Y Ubalde Máximas de setenta Y setenta y cinco Fahrenheit Para esta tarde Por lo pronto No se esperan Precipitaciones Mínimas de cincuenta y nueve Y cuarenta y ocho Fahrenheit Durante esta noche La vecina ciudad De Higo Paz Y Crystal City Como usted bien lo conoce Las temperaturas máximas Alcanzarán Setenta y siete Y setenta y ocho Fahrenheit Y mínimas de cincuenta y cuatro Y cuarenta y un Fahrenheit Durante esta noche Esta es la información Del pronóstico del tiempo Recuerde abrigarse muy bien Ante estos cambios bruscos En las temperaturas Regreso contigo Salvador En Pemex encuentras la mejor gasolina Litros completos y al mejor precio Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Gracias Gracias A Cintia Viaña Por la información De El pronóstico Del tiempo ¿Va a ser mucho aire el domingo? Me estaban platicando Por ahí ¿Sí? Ráfagas de De aire Ahorita lo platicamos Cintia Ahorita me lo platicas ¿Cómo va a estar el dominguito? Porque por ahí me decía ¿Sabes quién me estaba comentando? Mike Mike me estaba platicando Pero ahorita me lo platicas tú mejor Vamos antes con el tipo de cambio A la compra en 18.50 Venta 19.40 El tipo de cambio Los cruces internacionales Puente 1 y Puente 2 Vamos a ver el Puente Internacional número 1 Como se encuentra a esta hora de la tarde Puente Internacional número 1 De... No, no Si tiene tráfico Mitad del Puente 1 Con tráfico del 2 El Puente Internacional número 2 Tráfico vehicular despejados Y bueno Le comentaba Ahorita vamos a platicar con Cintia Pásale Cintia Estás en tu casa Esta es tu casa Pásale Cintia Hola Buenas tardes Bien ¿Y tú? Muy bien Gracias Adiós Muy bien Y con un día muy agradable Cintia Súper agradable ¿Qué se ve? 20 grados en la temperatura En la mañana comentaba Héctor Sergio Que es un día muy raro Y que es de esos días que sientes que se va a descomponer Que algo va a pasar Que algo va a pasar No me digas eso Y es que si eh Cuando los días están así Son presentimientos Son presentimientos De hecho Este Fíjate Hablando de este tipo de presentimientos A nosotros Bueno Un servidor que le toca andar en las tardes En las calles de piedras negras también Y que el día está muy muy tranquilo Comentamos entre los compañeros Que cubrimos la información En las calles Digo Este ambiente no nos gusta Porque algo va a pasar De hecho Y pasa Y hay un dicho ¿no? Que dice Cuando las aguas están tranquilas Es Ay caray No me lo sé No yo tampoco no me acuerdo Pero me acuerdo de las aguas tranquilas Que No sé si Dice que después viene la tormenta No sé Algo así Bueno Pues ahí está Dice Y también hablando de los mensajitos Cintia Claro Hacerle la invitación a la gente Ya sabe Como todos los días De lunes a viernes De lunes a viernes Aquí tenemos su espacio Que es de usted Cómo no Ya tenemos aquí A gente conectada Mira Ya me aparece más gente No te estoy echando mentiras Ah ok Perfecto Qué bueno que me lo confirmas Porque Ahí estaban muy tranquilos ¿no? Sí Estaban muy tranquilos Lo que estaban haciendo Ayer Que nos diga ¿Por qué no vieron el programa? Porque te dejaron sola ¿Por qué no me escribieron? ¿Por qué no nos escribieron? Exactamente Hoy Si vemos que hay mucha actividad En el Facebook Es viernes Tal vez era por eso Yo creo no Tal vez ¿Es quincena o es quincena? No Hasta el lunes Hasta el lunes Hasta el lunes Fíjate No sé por qué Estaba pensando Que hasta el miércoles No hasta el lunes Ando muy destanteada Bueno Pues el lunes es 14 Ya me puse más de buena Sí tía Más al rato Nos denle los mensajes Claro Con mucho gusto Oye Que el domingo Va a estar ahí Mucho airecito Sí ¿Sí? ¿Es cierto? Híjole mano Se va a descomponer el día Se va a descomponer Bueno Pues prepárese Prepara las ventanas Para no solamente el aire Sí Sobre todo los objetos Que tengan ahí Que no estén sujetos Ajá Hay que tener cuidado Las láminas Que puedan ser muy frágiles Ante las embestidas De las ráfagas De viento Sí Pues hay que prepararnos Porque vienen los cambios En la temperatura Así es ¿Qué más Cintia? Nada más La invitación Ya sabe A través de la página de Facebook De Super Channel 12 Que no se les olvide Darnos un like No le cuesta nada Darnos un like Y por supuesto Escribirnos Qué está haciendo Qué va a comer Si ya está comiendo Muy buen provecho Y qué va a ser Qué va a ser este fin de semana Y algún reporte ¿Por qué no? Algún reporte Y felicitaciones Las que no falten Claro Por supuesto Cintia ¿Tú sabes O tienes algún tipo De conocimiento En primeros auxilios? La verdad No la verdad no He visto videos Nunca he tenido Una capacitación Por así decirlo Algún ¿Cómo se dice? Curso Ok Nunca he participado Ni yo Fíjate que ni yo Tampoco Deberíamos ¿Verdad? Y fíjate que deberíamos Porque me ha tocado Cubrir eventos Por ejemplo De Cruz Roja Donde se le da capacitación A los jóvenes Que desean incursionar En servicios De Cruz Roja Sí Me ha tocado Pero así que tú Te metas a un curso De primeros auxilios No No Y son bien Importantísimos Claro Porque si Salvas vidas Son bien Importantísimos Y te voy a decir Porque Cintia Porque el día de ayer Lamentablemente Un menor de un año Cayó en un bote de agua De esos botes de pintura De 20 litros Ajá Su familia lo ocupaba Para trapear Pero en ese momento Lo tenían con bastantita agua Con cloro Con cloro y pinol Y el menor de un año Andaba jugando ahí La familia estaba reunida Lo perdieron por cuestiones De segundos Cae al bote De cabeza Sí Se atraganta de agua Ay que Inconsciente Por varios minutos Ay No quiere decir otra palabra Pero inconsciente Por varios minutos Y sabes Quien lo reanimó Así lo Por 20 minutos Él me comenta Que por 20 minutos Estuvo dándole El RCP El famoso En el pecho Dale 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 Respiración de boca Lo reanimó Lo logró Reanimar Y yo le preguntaba Pero porque Sabes tú Dijo sí Tuve cursos Cuando fui Policía de piedras Mira nada más Más adelante Le voy a presentar Esta historia Qué interesante Qué interesante Y qué interesante Saber Que alguien De la familia Sepa Porque no sabes Cuando se va a necesitar Uno nunca sabe Porque están las dos caras Cintia Ahorita hemos hecho un corte Revoladita Están las dos caras Está la familia Que se puso Que se puso histérica Que se puso histérica Y no saber Qué hacer Porque el menor Se había caído El bote De agua Y no saber Qué hacer Y estaba El primo Que fue Que es Ex policía Y que sabía De primeros auxilios Y que lo reanimó En ese momento Estaban los dos El grupo de familiares Que no sabían Qué hacer Con el menor Y el primo Que lo reanimó No me imagino Vamos a ir a un corte Y ahorita regresamos Hoy más que nunca Debemos cuidarnos Ante la COVID-19 Es mejor no salir A menos que sea indispensable Mantén siempre La sana distancia Y usa cubrebocas En lugares cerrados Sin ventilación Este fin de año Dale amor A tus familiares Y amigos Pero que sea por teléfono O en una videollamada Si tienes síntomas Llama al 911 O acude a tu clínica Lo antes posible Recuerda Es tiempo de cuidarnos Y quedarnos en casa Gobierno de México Las y los diputados Representamos a todas Y todos los mexicanos Sin excepción En un espacio público Donde discutimos Modificamos Y aprobamos leyes En beneficio de la ciudadanía Las y los 500 diputados Trabajamos para mejorar Y atender temas Como salud Educación Seguridad Y igualdad Entre mujeres Y hombres Acércate Infórmate Y participa En las decisiones Cámara de Diputados Legislatura De la Paridad De Género ¿Tienes adeudos Objetos que puedan almacenar agua O servir como criaderos de mosquitos? Sin criaderos No hay mosquito Sin mosquitos No hay dengue Gobierno del Estado Secretaría de Salud Gobierno Municipal De Piedras Negras Oye Espérate 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 Vamos a cargar en Pemex Si Michui Aquí llevo cargando 3 meses Y me ha agrado mucho dinero Aparte de mi carro Ya no me ha dado ningún problema Es porque La gasolina de Pemex Es gasolina de calidad Ya que tiene 7 aditivos Es muy económica Y nunca me falta una gota ¿A poco si? Si Michui Compróbalo tú mismo En Pemex Encuentras La mejor gasolina Litros completos Y al mejor precio Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Como padre Es muy importante La seguridad de mi familia Durante mucho tiempo Hemos batallado Por la falta de alumbrado Que para nuestras calles Representa inseguridad Debido a las situaciones Que pueden ocurrir Por no tener Una buena visibilidad Gracias al alcalde Claudio Brest Y a la restauración Del alumbrado LED Me siento más seguro Más seguro De salir con mis hijos Sin miedo a saber Que pueden estar en peligro Me siento seguro De tener una mejor visibilidad Porque puedo ver Mis calles más claras Y bonitas Con seguridad Puedo decir Que Piedra Negra Se transforma con hechos Gracias por estar con nosotros A esta hora de la tarde Y vámonos Rápido Porque ya sabe Mientras Mario Anda en las calles De Piedras Negras Hay algo que platicar Y ahí se encuentra Mario Adelante con la información ¿Qué tal Chava? Muy buenas tardes Buenas tardes A todas las personas Que nos están viendo En estos momentos A través del reportero urbano En estos momentos Me encuentro en la plaza fiesta Pero ahorita te cuento Por qué me encuentro en el lugar Primero Voy con un accidente Que se presentó En unos momentos En el cruce de Monterrey Y el hoy con colegio militar Que involucra Un motociclista De nombre Rolando Cervantes Y otro vehículo Una van de la marca Ford Conducida por el señor Sergio Ramos ¿Qué fue lo que pasó Chava? Bueno pues el motociclista Se vendía libre Por heroico colegio militar Y la camioneta El derecho de vía Se brinca el alto Chava Y se produce El fuerte impacto El motociclista Con la cabeza Destruyó el vidrio Como lo estamos viendo En pantalla Pero afortunadamente Traía el casco Lo destruyó con la cabeza Los paramédicos De la Cruz Roja Llegaron para brindarle Los primeros auxilios Pero afortunadamente Resultó únicamente Con golpes leves Por lo cual No ameritó El traslado A algún hospital Y también Bueno pues en el lugar Afortunadamente Se llegó a un acuerdo ¿Y por qué me encuentro En estos momentos En Plaza Fías ¿Qué fue lo que pasó Chava? Bueno pues te comento Que mucha gente Nos ha estado comentando Bastante Nos ha estado comentando mucho Lo Caótico Que es poder estar Buscando un estacionamiento En Plaza Fiesta Obviamente Pues si genera Un poco de molestias Porque es un lugar Que por ejemplo Posee Una tienda de ropa Muy conocida O sea Banco El cual bueno Todos los días Está en pesado De gente Y obviamente El estacionamiento En el lugar Es muy difícil Entonces se genera Un poco de caos vehicular Porque también Ingresan camiones Ingresan taxis Etcétera Etcétera Así que mucha paciencia Precaución Obviamente también A los automovilistas Que circulan Por este Por este conocidísimo Y utilizadísimo Utilizadísima Plase comercial Porque si Está bastante Bastante Intenso El tráfico En el lugar Y también comentarte Chava Que hemos estado Recibiendo denuncias Acerca De las obras Que se están realizando Ya que los vehículos Han resultado Con llantas Ponchadas Por los clavos Por los tornillos Por los fierros Que el producto Obviamente De la construcción Que se está realizando Bueno pues Terminan en la calle Terminan en el asfalto Y bueno Pues han provocado Ahí algunas Algunos Vehículos Como instrumento Precaución Hay que tener también Un poco de De comprensión Ya que pues Todos sabemos El centro comercial Que se está Pues construyendo En esta En esta plaza comercial Y bueno Hay que ser un poco Comprensivos también En este aspecto Que todos los días Hay hay obras En construcción Y pudiera surgir Algún tipo De situación Como esta ¿No? De de los clavos Que a lo mejor Se caen Y pues rebotan Muy lejos Y es por eso Que terminan En la calle Así que Esto es lo que De momento Vamos a estar reportando Y nos vamos a trasladar Hasta otro punto De Piedras Negras Chavas Con una historia Muy interesante En unos momentos más Pendientes Mario Con la información Muy pendientes Buenas tardes Muy buenas tardes A Mario Mario Alvarado Dice Por acá A través del centro De mensajes Y si se habita Buenas tardes Mándele Saludos A José Antonio García Aldaba De parte de Susy Que lo quiere mucho Y que espera Verlo pronto Gracias Chavita Dice De todo Piedras Negras Arriba El América Gracias Dice Buenos y bendecidos días Chavita Dios te bendiga A usted Y a todos los De Super Channel 12 Muchísimas Muchísimas gracias Vámonos Vámonos Con la información Mira El día de ayer Que me dirigía yo Hacia la colonia San Joaquín Allá con la familia Transitando sobre El Boulevard Carranza Casi casi llegando A la empresa Lirifus Allá del sector Aeropuerto Bueno Inmediatamente Me percaté De que estaba saliendo Bastante humo De una parte Todavía no ubicaba Bien si era San Joaquín O era doctores Pero me dirigía Hacia ese lugar Y vaya sorpresa Que me encontré Al arribar A este sitio Todavía En este lugar Cuando yo llegué No se encontraba Nadie Señores y señores Nadie Se encontraba Estoy hablando De autoridades O de medios De comunicación Pues inmediatamente Que haces Cuál es tu reacción Tu Como reportero Pues inmediatamente Documentar Documentar Los hechos Que se estaban registrando En ese momento En aquel sector De la colonia De la colonia Doctores Así es Según Vecinos Del sector El camión Estaba ahí Estacionado Tenía varios días En ese lugar En estas condiciones Aunque nadie Informaba De quien era El camión Simplemente Es que Se lo habían dejado Ahí un taller Mecánico Que se encontraba En el lugar Pero hasta ahí Nada más El camión Fue consumido En su totalidad Por el fuego No quedó Nada Únicamente Las llantas De ahí en fuera Nada Quedó De este Camión Que llegaron Llegaron Autoridades De piedras negras Y también De la delegación Veneziano Carranza De Nava Coahuila Así es De piedras Por parte Del heroico Cuerpo de Bomberos Llegó Una unidad De ataque rápido La unidad Monstruo También Ahí andaba El comandante Gabriel Galindo Y el subcomandante También andaban En ese lugar Coordinando Los trabajos Para sofocar El incendio Y los Héroes Anónimos Del heroico Cuerpo de Bomberos También Llegó seguridad Pública A este sitio A este lugar Sofocaron El incendio Todos Los trabajos Necesarios Abrieron Ahí las puertas De la parte baja Del camión Para Sobre todo Percatarse De que ya no hubiera Alguna chispa Que pudiera agarrar Nuevamente fuego Y sobre todo Poner en riesgo Poner en riesgo A los vecinos De ese sector De esa colonia De la colonia Doctores Señoras y señores Y bueno Ahí como podemos Apreciar A los de Bomberos Andaban abriendo Ahí las puertas De la parte baja Del camión Para buscar Sobre todo Donde se encontraba El tanque Del diésel El tanque Del diésel Para eliminar Cualquier chispa Que pudiera Reiniciar nuevamente El fuego De este camión Que se quemó El día de ayer En aquel punto De la colonia Doctores Había bastantes Bastantes personas En las esquinas Observando A la distancia Lo que se estaba Suscitando En ese momento En ese punto De la colonia De la colonia Doctores No salió Ninguna persona Que dijera Oye yo soy el dueño Yo soy el chofer Yo soy el propietario De este Camión No 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 salió Absolutamente Nadie Y vea usted Nada más Como quedó El interior Del camión Así En esas condiciones Quedó Totalmente Consumido Por el fuego Allá En la colonia Doctores Le fue Intencional Fue un accidente Nadie sabe Nadie supo Dice Por acá Buenas tardes Chavita Saludos Y bendiciones Para ti Y para Cintia Y para Mario Alvarado Que anoche Tuve el privilegio De saludarlo En persona Aunque fue En un accidente Que pasó Por donde trabajamos Mi esposo Y yo En la plaza Comercial 23 Plaza comercial 23 ¿Cuál es esa plaza? No la ubico Atentamente Anita Lira Y Reinaldo González Anita Lira Y Reinaldo González Que el día de ayer Tuvieron el gusto Señalan De saludar En persona A Mario Enrique Elvarado Campos Saludos Buenos días Chavita Mire Hay dos niños Que andan rompiendo Botellas en la calle Aquí por la deportiva Por favor Que manden a PRONIF Es en la calle A Corus 2 Ok La unidad deportiva Elías Sergio Treviño Buenas tardes Para reportar Que no hay El umbrado público En la colonia Hidalgo En la calle Puebla Cruce con Hervey González No hay Dice Por acá También otro De los mensajes Que nos mandan Chavita Acabo de capturar Una araña Violinista Tengan cuidado Con las arañas Violinistas Saludos Me pueden mandar El número Del teléfono De Infonavit Gracias Saludos Y otro mensaje Buenas tardes Bendiciones Chavita Sabe si hay descuento En placas Sabe si hay descuento En placas Chavita Estamos pidiendo ayuda Para el señor Que se le quemó la casa El día miércoles Acá en la Bravo Ya que fue Una pérdida total El señor El señor no pudo rescatar Nada Necesita ropa Zapatos Cobijas Bueno que te digo Lo perdió todo Ojalá Existe gente Que le pueda ayudar Aquí en la dirección La calle Jesús García Número 118 De la colonia Bravo El señor se llama José Luis Esquivel Rodríguez Ahí les va la dirección Para todos aquellos A todos aquellos Que buscan figurar Entre la población Hay muchos Que están buscando Figurar entre la población Y hasta de De Lo que sea Mano Aparecen Aquí está una buena causa Para todos aquellos Que Son Los héroes del pueblo Hay muchos Héroes del pueblo Hay muchos Que se Que Se cuelgan La medallita Ajena Bueno aquí hay un buen caso Aquí hay un buen caso A sus Community managers Que tienen ahí Por favor Ahí les va la dirección A todos A todos por igual A todos Quien quiera agarrar el caso Está Esta persona Que perdió todo En un incendio Le repito la dirección Es la calle Jesús García 118 De la colonia Bravo Apúntelo Y déselo ahí Al Robin Hood De piedras negras Déselo Oiga Este caso bueno Allá en la Bravo Sirve que seguimos figurando Ahí le va Para todos aquellos Que se sienten Los Robin Hood De piedras negras Y que ayudan A diestra y siniestra Bueno ahí les va este caso Es calle Jesús García 118 De la colonia Bravo El señor se llama José Luis Esquivel Rodríguez Así se llama Esta persona José Luis Esquivel Rodríguez Apúntelo ahí Y déselo a su patrón Y dígale que Ahí está un buen caso Para ayudar A todos aquellos Que son los salvadores De esta frontera Nos vamos a ir a un corte comercial 12 del mediodía Con 32 minutos Tenemos 20 grados En la temperatura Usted no le cambie Nosotros ahorita volvemos Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te quemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te quemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Con tu pago Todo marcha mejor Se potabiliza el agua Se da mantenimiento Y aseguramos su servicio Las 24 horas Ahora ya puedes pagar Tu recibo de agua Desde donde estés Paga en línea Ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda tener a la mano Tu recibo Selecciona la opción De pago en línea Y procesa el pago Paga a tiempo Y evita multas y recargos Cimas Juntos Mejoramos Maternidad La Piedad Todo mundo es bienvenido Contamos con paquetes Al alcance de tu presupuesto Pregunta por detalles Al 830-773-7239 Visítenos en Facebook Como Maternidad La Piedad O en www.maternidadlapiedad.com Maternidad La Piedad Les desea Una feliz Navidad Y año nuevo Hola Mi nombre es Pedro Vicente Soy empresario Propietario de un pequeño negocio Llamado Dos Marías Ubicado en un importante punto De la ciudad Como lo es Avenida López Mateos Mismo en el que años anteriores Como ciudadanos Experimentamos problemas Para transitar Pero a pocos meses De haber sido inaugurada La obra de drenaje De pavimentación Iluminación Y banquetas Hemos podido ver La gran transformación Tanto para nosotros Los empresarios locales Como para nuestros clientes Y su mejor comodidad En el tránsito Con seguridad puedo decir Que Piedras Negras Se transforma con hechos Así como Pedro Comerciantes Se han visto beneficiados Con obras Primero de drenaje De agua general De tomas Hacia todos Y cada uno De los comercios De los negocios Y de las casas habitación Banquetas nuevas En algunos otros casos También Lo que es árboles Y avanzando también En la iluminación LED De Piedras Negras Así En los hechos Piedras Negras Se transforma Bien Estamos de regreso Con más información Y nos vamos Mire El día de ayer El día de ayer Me reportaron Allá En el sector De la colonia Los Montes Sobre avenida Los Montes Cruce con calle Veracruz En esa esquinita De los Montes Y Veracruz Hay una cisterna De el sistema Municipal De agua Estrenamiento Que a veces Se fuga el agua Ahí Que es generadora De varios reportes De ese tipo Bueno Ayer reportaban Que supuestamente Había caído Un niño En esa cisterna Inmediatamente Nos fuimos Hacia aquel punto Al llegar a ese lugar Platicamos Con Un elemento De bomberos Dijo No fue en la cisterna Obviamente lo ponían Porque era punto De referencia Pero el accidente Ocurrió Frente a la cisterna A un costado Del Oxxo Ahí vive La familia La familia Presas En ese punto Bueno Un menor De un año Cayó en un bote De esos botes De pintura Que después Uno los utiliza Para Para el agua Para trapear Ese bote Lo utilizaban Para trapear Ahí en la casa Bueno Este menor Este menor De edad De un año Su mamá Fue a visitar A su abuelita Estaban ahí En la charla En la plática Descuidaron Por cuestiones De De minutos Al menor El menor Cayó En el bote De agua Que tenía cloro Y pinol Porque le digo Era para trapear Y ahí Se estaba ahogando Se perdió Total conocimiento Cuando lo alcanzaron Sacar del bote De agua Total conocimiento Vea usted Lo que nos comparte En la entrevista En primera instancia El elemento De bomberos Antonio Hernández Esquivel Recibí un reporte Este Donde un menor Había caído En un bote Con agua Este Acudieron aquí Rápidamente Elementos De Cruz Roja Y asimismo De bomberos Este Para brindar El auxilio Al menor Afortunadamente Al llegar Los elementos De Cruz Roja El menor Ya había recibido Maniobras De reanimación Este Complementaron Elementos De Cruz Roja Y el niño Parece ya Fue atendido En el hospital Este Ya Respirando Iba en una condición Delicada Pero al parecer Estable Este Yo no le puedo Dar mucha información De eso Porque desgraciadamente Pues yo no lo atendí Este Pero el menor Iba respirando ¿Qué argumenta La familia? ¿Qué pasó? Pues un accidente Un descuido Este Pues el menor Cayó ahí En el bote ¿Son situaciones Que en cuestiones De segundos Pueden pasar? ¿Usted con experiencia En este tipo De emergencias? Si a cualquiera Nos puede pasar Este tipo De situación Este Aquí el detalle Pues nada más Es este No descuidar A los menores Y pues evitar Dejar los Los botes Con agua Verdad Si ya los desocuparon Tirar el agua Voltearlos Verdad Que no queden En Ahí llenos Y sobre todo En estas temporadas Que todo el día Están en casa De los niños Si ahorita Con la cuestión De la pandemia Que los menores Están Más tiempo En casa Ya que ya no van A la escuela Hay que poner Mayor atención Este No nada más En los botes De agua Sino reforzar Las medidas preventivas En las casas Habitaciones Desde conexiones Este Botes con agua Escaleras Todo este tipo De riesgos Tratar de eliminarlos Y mire Le comparto Porque también Platiqué Con Hermenegildo Ríos Presas Él es tío Perdón Él es primo Él es primo De este pequeñito De nombre Daniel Villarreal Es primo De este pequeñito De un año Pues fíjese Nada más Por eso platicaba yo En el programa Iniciando con Cintia Si sabíamos nosotros De primeros auxilios Él Hermenegildo Fue elemento De seguridad pública En Piedras Negras Dentro de su preparación Como elemento De seguridad pública Aprendió primeros auxilios Y fue pieza clave Porque todos Estaban histéricos Por la situación Del menor Del bebé Y él dijo Permítanme Lo agarró Y le empezó a dar Los famosos RCP O los primeros auxilios En el pecho Duró casi 20 minutos En tratar de Y reanimó Al menor Ya después Llegó Cruz Roja Y lo trasladaron Hacia el hospital Estaba haciendo De almorzar Cuando escuché Este Pues los llantos ¿Verdad? Y a mis primas Que corrían Y pues voy Para verificar Que era lo que pasaba Y me di cuenta De mi primo Menor de edad Que había caído En un bote Con agua Este Y pues al mirar La situación Lo primero que se me ocurrió Es darle RCP Reanimarlo ¿Tu familia Qué hacía con el niño? Pues la verdad Andaban descontrolados ¿Verdad? Por La fuerte La situación ¿Verdad? Lo grave Y pues Quise tomar el control Poner calma ¿Verdad? O sea no había Es un error Ponerse en esas condiciones Cuando hay una emergencia Si Pues lo más recomendable Es Este Mantener la calma A pesar de lo grave Mantener la calma Porque pues Este Son segundos Que tienes para reaccionar Para Salvar una vida Yo también me asusto Yo también Este Quise perder el control Pero pues Traté de De hacerlo Lo mejor que pude ¿Y qué hiciste? Le di reanimación Y respiración De boca a boca ¿Ahí mismo en el suelo? Sí No en el piso Sí ¿Cuánto tiempo duraste Dándole ese De perdido de 15 a 20 minutos En lo que Llegaban los cuerpos de auxilio ¿Qué le hiciste? Eh ¿La problemía del pecho o qué? Sí El pecho y la La respiración de De boca a boca Para Extraer el agua Que había consumido ¿Cómo lo veías? Sinceramente Grave ¿Verdad? Si La condición Sí se miraba Ya Ya Él Completamente Blanco Sus labios Morados No le sentía yo El pulso Pero Este Afortunadamente Después de Hacer el Trabajo de reanimación Empezó a respirar ¿En un momento Pensaste que había fallecido? Sinceramente Sí Pero Pues lo único Que esperaba yo Era que llegaran los cuerpos De auxilio Y Y pues que ellos Confirmaran ¿Verdad? Yo por lo pronto Continué Haciendo El RCP ¿Pensaste parar Por lo cansado? No Ya no había respiración No ¿Pensaste parar en ese momento? No No Mi meta era hacerlo Hasta que llegara La ambulancia Y ellos pues Ya Determinaran El paso siguiente Lo que hice yo pues Darles el lugar a ellos Para que ellos Profesionalmente Pues ya Continuaran Yo lo único que hice Es darle su espacio ¿Sabes tú De primeros Respondientes De primeros auxilios? Tuve algunos cursos Este Pero pues ya Ya tiene años Y Perdí práctica Pero pues sí Sí sirvieron ¿Bastan Tan solo Algunos segundos Para que pasen Ni tres minutos Había pasado Cuando ya Ya estaba El problemón Por eso comentábamos Y es algo muy importante ¿Quién de su familia ¿Quién de su familia Sabe De primeros auxilios? Difícilmente Y podemos hablar De un porcentaje elevado De que alguien De nuestros familiares Sepa De primeros auxilios Gracias a Dios Gracias a Dios Este Esta persona De nombre Hermenegildo Fue elemento De seguridad pública Y sabe De primeros Dijo Ya tiene mucho Chava Ya tiene mucho Pensé que ya Se me había olvidado Pero lo que bien Se aprende Nunca se olvida Y la cuestión aquí Era de que Él Al verle la histeria La desesperación De la familia Por la situación Del menor Él lo agarró Y le empezó A dar el RCP Los primeros respondientes Ya cuando llegaron Los elementos De Cruz Roja Pues el niño Ya estaba reanimado No lo dejó Pero créame Se oye duro Pero perdió El conocimiento total Cuando fue Trasladado Al hospital A la clínica 11 Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Allá Allá le mencionaban Que el menor Había sufrido De hipotermia Y que se le había Inflamado El cerebro Al menor De edad Hoy Están analizando Si lo trasladan Pero ya reaccionó Ya reaccionó El menor Están analizando Si lo trasladan A Monclova O a Saltillo A Monclova O a Saltillo Una de dos Pero lo van a trasladar Por la situación Todavía un poco Delicada Del menor Agradecemos A la familia Que se ha puesto En contacto Con nosotros Para compartirnos Esta situación Situación Lamentable Que se registró El día de ayer Allá En la colonia Tierra y Esperanza Sobre La calle Avenida De Los Montes Por eso le comento Otra vez Considera usted O usted Alguien de su familia Sabe De primeros auxilios De primeros respondientes Pues difícilmente Alguien de la familia Vas a ver Y si está por acá Gracias Saludos Buenas tardes Hola Chavita Quiero visitar A mi prima Que acaba de tener A su primogénito María Delgado Bueno Muchísimas Muchísimas felicidades Dice Ya en estos tiempos Saludos Chavita Porque tú sabrás Donde hay una buena zapatería Que arregle zapatos O botas De los tacones En la zona centro Ya en estos tiempos No se encuentran Estas personas Que hacían buen trabajo Bueno en la zona centro Hay una Allá atrás De Santuario de Guadalupe Saludos Chavita Gracias Igualmente Saludos Para usted Buen día Chavita Dice Donde puedo sacar Cita para credencial Es que siempre Está muy lleno Y no hay nada De Susana Distancia Deberías darte una vuelta ¿Dónde puede sacar cita? Pues a través En línea En línea La El Instituto Nacional Electoral El INE Tiene su página En internet Ahí usted puede sacar cita Para realizar Este trámite Chavita Dicen que ya El puente Constituyente Está cerrado Un carril Que costumbre No se les quita De inaugurar Ahora sí Bueno Pues ahorita Con mucho gusto Lo vamos a checar Chavita Un saludo Desde la nueva Desde la nueva Americana Vamos a ir a un corte comercial No le cambie Y sabe que Regresamos con Cintia Viaña Como mujer Madre de familia Y directora De la secundaria técnica Número 84 Uno de nuestros mayores problemas Siempre había sido El alumbrado Y la pavimentación Cosa que me preocupaba mucho Por mis estudiantes Y mis maestros Pero ahora Puedo ver el gran cambio Que se ha realizado Estoy muy agradecida Porque puedo saber Que mis estudiantes Maestros Y comunidad escolar Cuando sea el momento De regresar a las aulas Podrán ser beneficiados Con lo que se ha realizado Con seguridad puedo decir Piedras Negras Se transforma Con hechos Con pavimentación Iluminación LEDs Damos más seguridad A todos los negropetenses Además Con nuevos espacios Deportivos Culturales Que tiene Piedras Negras Cada vez en los hechos Demostramos que Piedras Negras Sigue adelante El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas La música no contagia Y en EXA Queremos regalarte Un concierto Con las mejores voces De Piedras Negras Interpretando Grandes éxitos Navideños Este 20 de diciembre 8 de la noche No te pierdas Navidad con EXA El concierto Vía Super Channel 12 Y streaming En nuestro Facebook Arroba EXA FM 571 En todas partes Ponte EXA FM Auspiciado por Yo salgo de mi casa Usando cubrebocas Porque amo a mi familia Y valoro tu vida Además Lávate las manos Constantemente O usa gel antibacterial El coronavirus Lo puede portar Cualquier persona Protégete Quédate en casa Gobierno Municipal De Piedras Negras Regresamos para dar lectura A los mensajes Que ustedes nos mandaron A través de la página De Facebook De Super Channel 12 Germán Rodríguez Dice saludos Chavita Y Cintia Feliz fin de semana Muchas gracias Germán Por tus saludos Y excelente fin de semana Juan y Alaniz de Canos Dice saludos Chavita Un saludo para la familia Alaniz Y familia Cano Chavita También un saludito Para mi esposo César Cano Y para mis hijos Y para mis hijas Ariana Gaby Que ya están viendo Tu programa Chavita Te vemos En Acoros 1 Muchas gracias Siempre la familia Cano Pendientes de la programación Gracias Fuerte abrazo A la familia A la familia Cano En Acoros Así es Salvador Saludos para ellos Arida y Reyes Dice buenas tardes Bendiciones Y saludos para ti Chavita Y para Cintia Y mandarle un fuerte abrazo Porque gracias a Dios Le permite cumplir Un año más de vida A mi hijo Armando Zurita De la colonia La Esperanza Felicidades Por sus cuatro añitos Salvador Gracias Felicidades Cuatro añitos Fuerte abrazo A la familia Reyes Así es Un saludo muy especial Y felicitación Para el bebé Chacha Quintanilla Muchas gracias También Que Chacha Ya no se había reportado Salvador Ya Ya tiene rato ¿No? Si Ya regresó Ya regresó Que bueno Bienvenida Chacha Y aparte que Chacha Es fan destacado De Super Channel 12 Aquí tiene ya La insignia La insignia Top fan Eso Saludos Chacha Saludos para ella Ricardo Val Val Martínez Así es Su Facebook Saludos a toda la raza Valdés Ahora es Ricardo Valdez Martínez ¿No? Ándale Saludos a Ricardo Saludos Fer Sánchez Dice Quiero mandar una felicitación A una persona Que quiero mucho Que es mi sobrina Que está cumpliendo Dieciocho años Que Dios la bendiga Y que siga cumpliendo Muchos más Ella Se llama Casandra Méndez García Ella es de la San Joaquín Y su tía De la Nueva Vista Hermosa Gracias Dieciocho años Ya mayor de edad Ya que puede tramitar La credencial Bendita fue Y que la tramite Porque vienen El próximo año Vienen elecciones Así es Salvador Y un tip Que nos Que nos dicen A la hora de Tramitar la credencial Salvador Que yo malamente En ese tiempo Pues bueno Uno es chavo Y no se imagina ¿No? Las cosas que nos vayan A pasar más adelante Ya como adultos Pero un tip Que si te doy Es que cuando Te preguntan Que si quieres Tu domicilio Que aparezca En la credencial Diles que sí No les vayas A decir que no ¿Por qué? Ay Luego les cuento Unas de mis tantas tragedias Ok Pero la recomendación Es que cuando te pregunten Eso Que le digas que sí Sí Que si aparezca Tu domicilio completo Perfecto Con calle Nombre Número Todo Ok Ahí está la felicitación Para ella Para Casandra Héctor de la Garza Dice Chavita Dice Por lo de la colonia Morenos Nunca comenta Ni hace nada Saludos a la colonia Morelos Ahí está el saludo Mario Gómez También muchas gracias Por tu saludo Y por acá María Marcos Dice Hola buenas tardes Disculpe Chavita Me podría decir Alguien me comparte aquí Tienen de enviarle el reporte a Cimas Muchísimas gracias Saludos Dice otro mensaje Es que nada más lo abrieron Ok Nos comentan aquí que siguen trabajos de Siguen los trabajos ahí en el Sobre el puente Constituyente Siguen los trabajos De También por acá nos comparten Necesitamos mucha ayuda Ya que hay muchas cosas quemadas Que hay que tirar El señor tiene manera Bueno Me pasas por favor La dirección o el teléfono Para comunicarme aquí Te voy a poner like Estefer Para darle cobertura A este reporte Que nos están mandando A través del centro de mensajes Gracias Saludos Y que tenga usted Una excelente tarde Dice Me podría pasar un saludo Para la familia Hernández Galván De la colonia Las Cumbres Saludos a la familia Galván Allá en Las Cumbres Buenas tardes Te encargo Que reportes por favor Esta lámpara En la calle Patricio de León 119 De la colonia De la colonia San Anselmo Patricio de León 119 En la San Anselmo Gracias Saludos Que tenga usted Una excelente Una excelente tarde Permítame tantito Deje Leo Un último Mensaje Acá lo tenemos Dice Tienen pañales para adultos Sí, claro que sí Sí tenemos pañales para adultos Con mucho gusto Nada más que me pasen En dirección completa De hecho tenemos De talla Small De talla S Tenemos talla S Los pañales para adultos Si usted requiere Háganmelo saber Con mucho gusto Se los llevamos Que tenga usted Una excelente tarde Quédese a continuación Con Telezócalo Vespertino Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó